Mi gente, mi gente, buenos días o buenas tardes, miren donde andamos ahora, dice bienvenidos al municipio de Tecolotlán, aquí le vamos a dar, allá hay pitayas, miren, le vamos a dar a la derecha, en este video vamos a ir a visitar a un compa de aquí de Santa María, vamos a ir a las pitayas, no, no se crean, no se tiene pitayas, y aquí viene toda la pandilla, también venimos, venimos toda la pandilla, miren, ahí viene la voce, ahí viene el compa Oscar, saludos, saludos, y allá viene el pollo y la sobi, vienen peleando, ya tiene un rato peleando, aquí viene una gente de seguridad, dice que quiere subir al cerro a cortar pitayas, mira, todas las que tú cortes yo me las como, ah, sí, sí, ahora, aquí vamos, ya viste Oscar, eh, sí, luego la semana hacemos un video, ¿qué te pasó? ah, no, al tercer día, después del corte, ah, sí, el mismo día me doy cuenta, ya no, así, ya pones tres doritos después, no, es que mi gente, me van a creer que a mí las pitayas me tapan, tres doritos después, bien tapado, una vez ya sentí que iba a aventar el asunto ya por la boca, ya tenía ocho días sin ir al baño, y me la regalaba el compa Ricardo, el chacalito, hasta el cielo compa, nomás se nos adelantó, íbamos a las pitayas con él y, bueno, más bien pasaba al taller y siempre me dejaba pitayas, y se me fue, se me adelantó el pitayero, ni modo, pero un saludo para él hasta allá, hasta el cielo, para el compa Ricardo, ya, madre, el chacalito, mi gente, pues aquí vamos llegando, miren, aquí es Santa María, ahí van los de la panadería Chagoyán, sí, es esos que van ahí, también llenos de pitayas, ah, sí, pues aquí es Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, ah, sí, es un rezo, ahí está un, un jardincito, cancha, es que es, dicen que la gorra, no hay quien le corre, miren, son las once de la madrugada, ya vamos llegando aquí a Santa María, dónde, 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 ahí cabemos, aquí cabemos, yo me cargo hacia acá, y tú te cargas hacia allá, y todos felices y contentos, miren, miren mi gente, para que vean cómo está la sequía, miren, me voy a, aquí una vez les grabé, y ahorita voy a llegar otra vez un poquito, miren, es más, esto me voy a bajar aquí un poquito, se secó el agua, miren mi gente, aquí también en este arroyo, miren, está todo bien seco, sí, de plano, sí, hay sequía por todos lados, miren cuánto pescado hay ahí, ah, están grandes, pero parece que es agua sucia, pues sí están grandes las pescadas, y nomás quedó este, este charco ya, ya todo demás está bien seco, ahí por arriba también, miren, bueno, déjenlo, vamos a ver con Pachuy, sí, ahí, ahí sí se mira, eso, caramba, es esto, eso, no, yo estaba bonita ya de, de que era muchacha, porque, eran, 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 era, era, compa, mira, vengo llegando, mire, compa, creo que se enojó, porque llegamos, no, al contrario, sí, lo miramos, como que se enojó, sí, le está dejando el estacionamiento, ahí adentro, ah, bueno, déjenos, parqueamos, a ver, a ver, qué hacemos, es el compa Chuy Fierro, mi gente, para los que no lo conocían, mi gente, llegamos ahí, con el compa Chuy, pero, saben, me agarró una huevonada, este, dicen que quedaba la cránea, entonces Oscar, se fue a traer las sillas, y yo me quedé a cuidar, quedan mujeres, de un piquete a la cránea, aquella mesa, bueno, esta mesa, la levantan, les tiran las patas, les digo que la mía la dejen así, porque tengo tanta huevonada, miren, cuando vayamos a comer, no tengo que levantar la mano, nomás le hago así, tengo mucha huevonada, y si no quiero mover la mano, nomás la voy a hacer así, así voy a comer, ah, compa Chuy, si se vale, no se vale, es que como traigo huevonada, no sé, como algo me dio, lo que pasa, es que se me hace falta un caguamón, pero yo no traigo dinero, no, no, pues te lo echamos a caguamón, perdió un trago de dinero, no, por eso lo rombramos, ahí me fijan, ahí tengo la lista que me fijan, entonces yo quiero, para no estirar las manos, es que esta mesa la voy a hacer así, no va a callar nada, no, me van a poner bien huevon, el problema va a ser, pues yo me voy a comer, a comer al pie al árbol, voy a amarro una toallita, y ahí para limpiarme la voy a hacer así, en mi casa todos los días como frijoles, si es lo mismo que nos viene a dar usted aquí, pues si era nada más, mira en sus videos, que come también sopa maruchana, si, anoche, anoche me aventé, algo para la sopa maruchana, anoche me aventé, una sopa maruchana, a ver, ven porque, les dije que no gastáramos, en comida para el camino, y mira, ya está preparadito, mira, ya está listo, no, sirve, 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 no, llénalo, di una vez hay que aprovechar, comer ahorita, que hay, no, para repetir platos, ahorita voy a traer las hablas, no compramos, no comemos camarones, no comemos camarones, para no comprar, y ahorita que hay, quieres que me sirvan poquito, no, mi hijo, sí, ah, ¿quién? Érenme raza, no es por presumirles, pero, irán, irán, ¿acabamos de llegar de cortar? Ah, no manches, aunque me tape, me voy a tragar esta, mira, miren nomás, a ver, con esta pitaya, con esta pitaya, le quiero mandar un saludo, a los de Estados Unidos, que se les antojen, miren, miren, me la voy a, me da pena decirlo, ay, pero se los voy a decir, a mí las pitayas me tapan, ya lo he dicho, hay una grandota de eso, miren, la que me toquen, miren, y si le quitas las semillas, a lo mejor no te tapa, es, a lo mejor no te daño, y si le, a lo mejor no te daño, miren, miren, y si le, a lo mejor no te daño, a lo mejor no te daño, Miren, nunca me había comido una pitaya así de dulce como esta. De verdad, es algo, algo... No, no, no. ¿De allá arriba? Está dulce. Nunca me había tocado una así, miren. Con el puro color tienes. A ver, déjenme en sus comentarios. ¿A quién se le antojan las pitayas que me estoy comiendo? Y a cada uno de ustedes que me dejen un comentario, aunque estén en Estados Unidos, les voy a mandar una foto del hospital. Iba a quedar grabado. Dale, dale, dale. No pasa, hasta yo me asusté. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Era nada. Sálgala bien. Me andaba, pero no. ¿Y el puño no te gusta? No, no me he comido. Sí, mira, mira. Esta camisa que traigo puesta, se la prometí al compa Chuy que se la iba a regalar. Compa Chuy, venga. Pero, ¿te va a traer sabor, olor a mí? Va a traer sabor, olor a mí. Compa, le prometí que le iba a regalar esta camisa. No la traía puesta. Me la puse llegando aquí para que trajera olor a mí. Y se la vamos a regalar. Mucha ropa. Mucha ropa. Mira, mira, la raga. Le vamos a regalar esta camisa al compa Chuy. Usted no lo sabe, ¿eh? Pero se lo voy a decir. Yo tenía dos camisas favoritas. Que es esta. Y la que le di al compa Beto. El compa Beto. Y un compa parte de compa hasta Hayworth, California. Al otro lado del charco. Al otro lado del charco. Esta camisa, usted me la miró en un video que hicimos ahí con los compa Beto, ¿eh? Con el compa Beto, ¿eh? Ok. Le dimos a él una igual. Y eran mis dos camisas favoritas. ¿Y sabe qué? De estas no las venden más que en los meses Patrio. El mes Patrio, ¿cuánto es? Septiembre. Hasta en septiembre las venden. Se la vamos a regalar. Y ya ahorita fuera de cámara le decimos cuánto cuesta. Ya digo, ¿verdad? No, así. Ahí está, mira. Ahorita se la vamos a firmar. La firmar, el autógrafo y todo. Me la voy a poner y me la va a confirmar. No, pues no me va a quedar. ¿Cómo? ¿A qué no? Si adquiera. ¿Y si no le queda, le mando poner otro pedazo de esto? Claro que sí. ¿Cuál es el pin que trolea? Sí, no, no, no. Mírala cómo come petalla. Mírala, múndo. ¿Están trabajando en petalla? Mírala, múndo. Cuidado. Yo estoy dando el punto bueno de la petalla. Es un chequeño. Hay que ayudarle con los lentes. Con los lentes, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Por qué ya hay dos árboles? Sí, veamos. Ahí está. Ahí está, no que no, mira. Al puro rincadaso. Bueno, le quedó la ombliguera, pero le quedó. Ah, no la ha bajado bien. Trae la otra. Trae, ¿cuánto? Trae, una. Ah, dos, tres. Ah, sí, está, mira. Esa camisa, de verdad, es de mis favoritos. Aunque ya sea usted. De hecho, desde que usted me dijo, era que no la volvió a ver en otro video. No. Porque ya no la quise usar. No, no. Hasta que. Y hoy, fuimos y la sacamos y nos la tenemos alzada. Mire. Me quedo obligado porque fue tema esa, pero yo le voy a dar a la mía. Este es el trabajo. El trabajo y también va a volar a mí. Con su amor a mí. Mira, aquí estamos enamorados. Mire, mire. Mire, aquí. Ahí está. Es de un restaurante, de la barra de la barra. Ya se fue. Están queriendo vomitar. Están queriendo vomitar. Están queriendo vomitar, está en pitralla que atrapada. Están queriendo vomitar. Mire. Ahí está. ¿Ya sí le quedó o no? Hasta acaba de leer, eh. Ya cambió unos cachuchos, sepa, si alguien quiere. Sin ver. A quien quiera. Le cambio mi cartera por la de él. Sin ver. No, pero no. 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 No, no. Está hablando, no, chuyo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye, sí está hablando. Sí, sí. Gente, ya cambiamos camisas con el compa, chuyo. Este, si alguien quiere cambiar, ¿no? Cambio hasta los calzones. Ya se los cambiaste al canel una vez. Al canel se los compré. Y aquí todos los enteren, aquí vamos a asar. ¿Qué vamos a hacer, compa? Unas brochetas de canarón y de pollo. Ahorita, así como está el clima, así como está el clima, no me le quiero separar al asador. Ah, está haciendo frío. Mijante, pues enferma el proceso de las brochetas. Miren, acá está el compa chuyo haciendo brujería ya. Compa, ¿qué es eso que le está echando? Mantequilla con ajo y limón. A este no me le eche. No. A este no me le eche. Más que tengo dos más que le he hecho. Ah, bueno. Ya le hice la presión. Ah, sí que soy colillero y delicado, pero no le hagas que diga. Si no, no voy a comer. Miren nomás. Compa, ¿y eso cómo se llama? Esas son brochetas nada más. Bueno, porque yo en el rancho comía nomás cangrejos del río. A veces en el río sí había muchos cangrejos. Brochetas. Brochetas. Ahorita vamos a... ¿Y qué dices que tiene eso? Mantequilla, ajo y limón. Pero esto no lo vamos a poner porque se le hagan la mantequilla. Yo no como mantequilla. Eso sí. O sea que yo soy de esos, de esos colilleros o borreros delicados. Mira. 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 La que te estaba preparando, ¿te? Mira. De pollo, ¿verdad? ¿Y come la mantequilla? No, pues, ¿cómo te vas a parar? Mira. Si te arragaste como 24 pitayas, ¿cómo te vas a poder parar? Ahí está la señora compa Chuy, miren. Y aquí está la Sofie también. Dice la Sofie que ella no quiere ir al box. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere ir al box? ¿Eh? Porque le dan un golpe. Quiere decir que un golpe. A ver, Sofie. ¿Por qué no vas al box? Porque me dan un golpe. Porque le dan un golpe. ¿Y tú pollo no vas a ir al box? No. Porque yo doy un golpe. ¿Y tú por qué? Te dan un golpe. ¿Y yo me va a llevar? ¿Qué es eso? No, esto es de pollo. Estos tres son de pollo. Tiene una salsita especial. Entre dulcecito y... ¿Qué le des a pollo? Ajá. ¿Tiene mango? Parecido al mango. Parecido al mango, pero va a estar... Sofie, hasta que se nos va a hacer comer camarones. ¿Ves quiénes los conocíamos? La boquita que limpia la trae. Sí, pues. ¿Qué comiste? Yo comí... Pero sí comiste o no. Se me hace que no comiste. A ver, abre la boca. A ver, ábrela. No comiste. Trae este en el pelo. En la blusa. Estos son camarones. Sí. Sí, hasta que los conocimos en vivo, ¿verdad? Estamos a traer limoncita, estamos a traer limoncita. ¿Tú ya los conocías en vivo? Estamos igual. Yo comí el... Semichiro, lo que se llama, la que comimos de la mañana. Ah, coctel. El coctel. Coctel de camarones, dile. Nomás, mi gente, ¿cómo nos... ¿Cómo nos está atendiendo el compa, Chuy? Ya salió su señor a regañarlo. Ya lo mandó para dentro. Oiga. ¿Cómo son ustedes las mujeres, ah? ¿Verdad? Mire, el compa Chuy, desde que sacó el asador, llegó y lo puso ahí. Y llegó usted ahí en unos segundos. Mira, ¿dónde fue a dar el asador? Sí, pues, piénsame, ¿verdad? Ah, ¿tú también? Los hombres no piensan, ¿verdad? No, pero mira, mejor. Pero, ¿a poco no está mejor allá? Sí. La cocina tiene que estar separada de los clientes, ¿verdad? Pero, aprendan la Montserrat, ni habla. No, pues, no puede. Se comió como 22 pitallas. Pero nos apoya ahí. ¿Cuánto te comiste? Sin mentira, ¿cuánto te comiste? ¿A quién las traigo, mira? ¿Cuánto te comiste? A la reunión te comiste como una así. A ver, ¿dónde las traes? ¿Entonces comes pitallas todos los días? Sí, en los meses. No, no, más ahora estoy. ¿Cuánto te comiste? Sin mentiras. Me comí cinco. Ay, cinco. Ok. Y luego aquí me comiste otras 20 que estaban aquí. Del refri de ayer. Y luego, aquí en este platito había como unas cuatro. Y luego te hicieron ese. Me comí como un tres. ¿Seis? Y me dio tres. Por lo menos lleva 20. Por lo menos. ¿De verdad? A lo bueno que es una pasadita de pitallas. A mí, yo con las pitallas me tapo. Yo no puedo ir al baño. Y hay gente que dice que es fibra, que porque van a gustar el baño. Entonces, tú hoy te vas a cagar en la cama. ¿Verdad, compa? ¿Se ha oído que la pitalla es fibra, que van al baño bien a gusto? Sí. ¿Esto se va a hacer el baño en la cama ahora? No, va a decir. Si es que ha alcanzado la pitalla. Si es que llega. Así es que más vale que le compres pañal, ¿eh? Imagínate, no es la mamá ahí. Deja que eso me dé más. Lo bueno que estamos preparadas. Ay, qué. Pero yo aquí estamos bien preparados. Miren, ya salió el primer guiso. Ah, no, la primer, ¿cómo se dice? Tanda. La primera tanda. Yo quiero el cuyo. Y luego, ¿por qué se andan quejando? ¿Sí? Se la pasan, queje, se queje. Y dice, ay, estoy bien panzona. Pues, ¿cómo no? No, yo no te estoy diciendo a ti. ¿Eh? Yo de veras que yo no quiero ni comer. Pero voy a tener que comer. Mira, el compa Chuy sigue cocinando. Compa, Chuy, ¿usted piensa que vinimos por hambre, ah? No, pero el hambre ya la traíamos. Mira, compa, chuy, ya lo metí allá ahora. Sí. Ahí, ahí. Aquí va a querer que revienta, mo. A ver, mira, compa Chuy sigue cocinando allá. Ya nos desabrochamos el pantalón, la camisa. No, 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 no. Para las carabasitas. Pruébala. ¿Pruébala hasta trae una carabasita? Pruébala nomás y me califican de no al día. Pero no eches mentiras. Tengo que hacerlo a esto. Antes de ponerle pescado y échale. No le puse leche porque a usted no le gusta la leche. No, no, pero yo no puedo comer ya. No, friegue. No, ya. A ver, lo vas a calificar de lo uno al diez. No eches mentiras. Ya, no eches mentiras. Ah, compa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mira, le mordió y le hizo. Cuando está rico le hacen. Y el más dijo. Si mentiras. También buena. Por ahí están los platos. Por ahí platos. Ahí está. Hay un montón de platos. En abajo está la familia del compa Chuy. Ahí está la señora de. ¿Cuántos años tiene su suegra, compa? 101 años. 102 para diciembre. Y oye bien todo, ¿eh? Y escucha. Ahorita se aventó una charrita. Nomás que no la grabamos. No, yo ya, ya. Eso es un pecado, es un pecado. Ay. Ay. Era la que estaba diciendo que no cocinaron más. Que ya, ¿pa' qué cocinando? Dice, ya, ¿pa' qué cocinando? Viene empanzonada. A ver, déjenme voy a prepararme un mes. Me encanta el aderezo. Mmm. El aderezo a mí se me hace bien. Mmm. ¿Cuál es esa? A ver. Si voy a querer agarre esta, tampoco es más frío. A ver, está en la casa de verdad. Ay, cuela. ¿Está bien caliente? Está bien caliente las tenazas. ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más hace? Ya me queme, está bien caliente. Agarra este aire. Ay, ya sí, ya. Ahí está, ¿qué más? Ven, ande, ven. Mmm. Esto está, mmm. Ahí traje tenazas, compa, callo. Ya. Ya. Están panizando, eh. ¿Nomás las es panizodas? Están. ¿Nomás las es panizodas? Sí. Mira, el aderezo se mira que está. Mmm. ¿Quién es con la harina que trae de allá, verdad? Sí. ¿Qué es eso? Pepinas. Calabazas. Ah, sí, ya sabemos que tú no cocinas. Todo el mundo lo vas a ver, aunque le lleven un costal de harina. Aunque le lleven el costal de harina, no lo vas a ver. ¿Quién quiere cerveza, Chuy? ¿Quién quiere una cerveza, dice? ¿Ah, sí? Ey, guachapa, para bajarle el camaroncito. ¿Está suena? Dice la señora que quiere una cerveza. Que con esos camaroncitos, eran la ya. Están en la... ¿Quién quiere cervecita para que se le baje el camarón? ¿Quién quiere una cerveza? ¿Quién quiere una cerveza? No, no, no. No, 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 no. Ah, dice que no, que pues se muere. ¿Quién quiere una cerveza? Digo, usted dice, mi mamá quiere una cerveza. ¿Quién quiere una cerveza? ¿Quién quiere una cerveza? ¿Quién quiere una cerveza? No, yo ya no voy a hablar. ¿Eh? Bueno, por lo cual no va a hablar. Dice que ya no va a hablar. ¿Qué va a hablar? Yo ya no voy a comer ahorita. Ya no puedo. No puedo. Pero lo que me toca a mí me lo echa para llevar. Ya digo. Ah, no puedo. Dice que ya no puedo. Que sea para probarlo, Dere. Dere. Dere, la camiseta que trae. Sí, tú es la... La perrona, Dere. La mala perrona. Con esa camiseta se mira más macho, compa. Sí, ¿verdad? Sí. No, no se mira. Es más macho. Me siento, blotada, Dere. Eh. Mira, aquí anda mi compa, Chuy, haciendo... ¿Qué vas a hacer? ¿Tacos o qué? Taquitos. Taquitos de camarón y de pescado. Ahorita voy a tirar el pescado, Dere. Ellos son los camaracitos, Dere. Doraditos, Dere. ¿No le trae nada, Dere? 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 ¿No? Mira más que chulada, Dere. ¿No le trae la cerveza a la señora o qué? Ay, no. ¿Se muere, dice? Se me muere, Dere. ¿Qué le falta? ¿Le falta? ¿Le falta a otros 100 años? Y luego mi conciencia va a estar tranquila. ¿Qué le falta a los 100 años? Si se la tenga y se la toma. Mi gente, ya nos vamos a pasar a retirar porque ya le acabamos la comida al compa Chuy. Miren, eh. Ya estamos bien gordos. Miren, miren. Ya tomé la señora eso. ¿Le dieron la cerveza o no le dieron la cerveza? No, no le dieron nada. ¿Son bien gordos? No, no le dieron nada. Oiga. No le dio nada. ¿Y lo que más quiere? Por eso que le dice daño, pues. Y ya saber que me vas a dar y no quiere que se muera su suegra. Ah. Esa es la razón, que no se la di. Ah. No quiere que se muera, dice que por eso no le dio la cerveza. Bueno, no me dio. Eh. Entonces, ¿eso quiere decir que él también la quiere mucho? Bueno, algo. ¿Algo? ¿No quiere mandar saludos a sus nietos de Estados Unidos? Sí, cómo no. ¿A quién? A todos. A todos. Nombre unos para que se... A ver, nombre unos. ¿Cuál le manda más dinero? Chuy. Pues se llama uno Chuy también. Junior. 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 Cristina. Cristina. La chata, la chatita. La chatita. Ahí en Cristina. La chata. La chata. Luego al nieto, a David, ¿no? Oiga. ¿Y ayer no la llevaron a ver la quinceañera? ¿Hubo fiesta ayer o no? No, no me llevaron a ver. A ver, me mandaron de mí. ¡Ah, compa! ¿Quién no la quiso llevar Chuy, eh? ¿Quién no la quiso llevar Chuy, eh? ¿A dónde? ¿A la fiesta? A la fiesta. ¿Cuántos años cumplía su amiga? ¿Cuántos años cumplió su amiga de usted? No, no, no. La señora. ¡Ey! Pues es que cien, ¿sabes? ¿Y usted cuántos? Yo nomás ciento dos. ¿Ciento dos? Ya quisiera yo tener esa edad. Llegar a esa edad. Y todavía quería una cerveza, pero no se la vieron, ¿no? Pues yo quiero una cosa para ayudarla a decirme, ¿verdad? ¿Por? No, pues ahí está mi gente aquí, nos vamos a pasar a retirar de aquí con compa Chuy. Allá están haciendo, haciendo equipaje, miren. Abaizanzo, me olvida todavía hacer cajas de pitaya, ¿síde? No, que se le va a olvidar. Mi gente, pues aquí no quedó nada. Nosotros vamos como chinchitas. Alto, yo no les quise grabar los tacos de pescado y de camarón para no antojarlos. Pero ahí quedó el compa Chuy. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias a ustedes por haber venido a la casa. No quiero que nos vaya a decir que nos vengamos mañana a desayunar, porque nos va a dar pena y sí vamos a venir, ¿eh? No, no se queda. Ya está, tenemos otra aventura con el compa Chuy. Y nos vamos a subir al cerro de la Cruz de Ayuquila. Llamado aquí es el cielo. Así es que esperen ese video con el compa Chuy Fierros. ¿Y usted va a mandar saludos? Sí, saludos a todos mis hijos. A Junior, Vanessa, Cristina y Miguel. Y pues a mis hermanos también que nos están viendo allá. Y mis cuñadas, mis cuñados. Bueno, ¿y usted? O sea, son a los mismos. A los mismos. A los mismos, a los mismos, a los mismos, a mis hijos también. A la Mago, oye, que le mande saludos a su hijo. ¿Usted, señora, no quiere mandar saludos a alguien? Ah, sí, a mi hijo Agustín, que está en Estados Unidos. Y que afloje billetes, ¿eh? Y que mande billetes también. Eso. ¿Ya ven? Fíjense. Usted dijo eso jugando, pero va a ver. En cuanto mire el video, le va a mandar unos 300 dolaritos, va a ver. Y no se olvide de nosotros, ¿eh? Cuando le mande. Mi gente, pues nos vamos a pasar a tirar. Aquí, pues, el compa Chuy nos atendió. Ya casi te me quería vomitar. Yo, bien lleno, bien lleno. Intercambiamos camisa. No se le ha autografiado, pero tengo otro plan. Vos hiciste un labial, me voy a pintar los labios y le voy a dar un beso ahí en un talo blanco. Saludos, mi gente. Así quedó este video. Y aquí los acompañantes. Tú ibas a mandar un saludo el otro día. ¿A quién le ibas a mandar? ¿A quién le ibas a mandar salud el otro día? Pero sí te acuerdas que dijiste, ¿no? Sí, pero no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo te dije? No, pues, yo qué sé. Bueno. ¿A quién? Ya, pues, ya. ¿Tú, Sofí? ¿Sofí? ¿Vas a mandar un saludo? Dice la Sofí que su mamá le dijo que le iba a llevar al boxeo y la Sofí dijo que no. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere decir al boxeo? No. ¿Por qué no? Que me meto un golpe. Me meto un golpe. Dice que no le van a dar un golpe. Quiere decir golpe, nomás que ya ven. Y tú, ¿y tú no quieres mandar un saludo? No, yo estoy muy lleno. Estás igual que Monse. Estás bien llena. ¿Y tú, Pollo? A Jerry y a Daniel. Mándale un saludo a Rick Hansen en inglés. Tú eres el de los ingleses. Ok, mándaselo, mándaselo. A ver. Ya estoy cansado. Estás bien cansado. ¿Y Oscar? Saludos aquí intentando acomodar. Intentando robarse el cobre. Bueno, sales, mi gente. Saludos. Así quedó este video.